La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se pronunciaron en contra de la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, instando al gobierno de Daniel Ortega a dejarla sin efecto y restablecer las garantías democráticas en Nicaragua. El uso del derecho penal para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público, sobre funcionarios públicos o políticos, vulnera en sí mismo el artículo 13 de la Convención Americana, mencionó la Relatoría a través de una publicación en Twitter. Ambas instancias internacionales que velan por la promoción y defensa de los derechos humanos afirmaron que estas dos leyes forman parte de una estrategia desplegada desde 2018 para perseguir a periodistas, ONGs y atacar las libertades públicas. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros fue aprobada por la maquinaria del gobernante Frente Sandinista en la Asamblea Nacional el pasado 16 de octubre, y la Ley Especial de Ciberdelitos, también conocida como Ley Mordaza, fue aprobada el 27 de este mismo mes. Están los trabajadores y no nos dejan ingresar. Concejales del Frente Sandinista se tomaron por la fuerza las instalaciones de la Alcaldía de Wiewilí en el departamento de Ginotega, contando con el respaldo de la Policía Nacional y autoridades del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, según denunció la alcaldesa Reina Hernández, inhabilitada de ejercer su cargo por un periodo de dos años. Una fuente consultada por Confidencial explicó que la policía impidió que más de 20 trabajadores ingresaran a la municipalidad. La pérdida de condición de un alcalde, vicealcalde o concejales solamente se puede a través, por muerte, renuncia, una sentencia firme que haya sido declarado de incursos de malos manejos por la Contraloría General de la República. No ha pasado ninguna de estas tres cosas. No hay una sentencia firme, no tengo una acta de defunción en mi oficina, ni tengo una renuncia, por lo cual yo no tengo armas para poder convocar a una sesión extraordinaria. Ahí está la firma, ahí está la bancada del partido de gobierno, son ellos los que están convocando de manera ilegal a esta sesión, cuando el reglamento de la ley de municipios y la ley 40 establece claramente que es la secretaria, o sea, la dama que está presente con nosotros aquí, quien tiene ella la facultad de ley para poder convocar a la sesión. La alcaldesa Reina Hernández y el vicealcalde Manuel Blandón fueron inhibidos de sus cargos por el Poder Judicial, después que fueron declarados culpables de desacato a la autoridad en supuesto perjuicio de 36 extrabajadores de la municipalidad, al no pagarles una indemnización calculada en más de 16 millones de Córdobas. Miembros de las directivas territoriales de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia están reclamando la conducción y dirección de esta organización opositora para mantenerse en la coalición nacional, luego que este lunes la Alianza Cívica anunciara su salida por mayoría de votos. En una misiva entregada este miércoles a Medardo Mairena, coordinador rotativo de la coalición nacional, anunciaron a Ernesto Medina, Armando Herrera y Diego Reyes, como los nuevos delegados acreditados de la Alianza Cívica ante la unidad opositora. Asumimos ese reto con los miembros del pueblo organizado en los territorios de Nicaragua, con los sectores representativos que no votaron por salirse de la coalición. La Alianza Cívica le pertenece al pueblo de Nicaragua. Además, afirman que el 90% de los territorios de la Alianza Cívica están en contra de salir de la coalición nacional. Al cierre de esta edición, la Alianza Cívica continuaba sin pronunciarse sobre estos hechos. El colectivo feminista Devuélvan lo Robado presentó un informe llamado 430 Voces, en el que sistematizaron las denuncias de agresiones y violencias machistas que fueron publicadas en Twitter, entre el 9 y el 16 de abril de 2020, por mujeres, adolescentes y hombres. El colectivo declaró que estas historias permiten visibilizar el estado de impunidad en que viven las mujeres en Nicaragua, y que si bien estos testimonios solamente son una muestra de un universo más amplio, consideraron importante su difusión para comprender la magnitud de estas violencias ejercidas. El movimiento de denuncias colectivas surgió después de que se revelara la existencia de un grupo de WhatsApp llamado La Liga, en el que hombres se dedicaban a compartir fotografías íntimas sin consentimiento, de novias, amigas y jóvenes. Tras leer las historias de violencia, más mujeres se sumaron a señalar a sus agresores. Acceda al informe completo en las redes sociales del colectivo Devuélvan lo Robado. La plataforma nicaragüense de redes de ONG, que agrupa a más de 100 organizaciones no gubernamentales, anunciaron este miércoles que promoverán un recurso por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la cual el gobierno pretende segregar a los nicaragüenses en dos categorías, los verdaderos y los agentes extranjeros. El comunicado rechaza el contenido de la ley que consideran que discrimina y estigmatiza a los ciudadanos y los despoja de sus derechos políticos, al tiempo que amenaza con la confiscación de sus bienes. La plataforma de ONG también advirtió que la Ley de Agentes Extranjeros vulnera varios artículos de la Constitución Política. Y emplazaron al Ministerio de Gobernación, a quien la ley faculta de realizar espionaje político y financiero, de ofrecer una explicación clara sobre cómo aplicarán la ley en contra de las más de 7.000 organizaciones sin fines de lucro. La ley punitiva ha sido cuestionada por juristas y por la comunidad internacional como un intento de la dictadura por callar la resistencia cívica y allanar el camino de Daniel Ortega para permanecer en el poder. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el más reciente episodio de las noticias satíricas con Juan Carlos Sampié, La Mentira Sin Patas, El Rosario de Odio y Janine Áñez en la última Mirada News.